Bueno, hoy toca tutorial de... iba a decir de uno de mis tamagotchis favoritos, pero bueno, hasta la fecha este es mi tamagotchi favorito porque aparte de tener un montón de jugabilidad, etcétera, etcétera, luego tiene esto de aquí que se llama Peers que se comercializaron varios y entre las cosas que nos ofrecen estos Peers encontramos pues nuevos personajes, nuevas habilidades, nuevos fondos, nuevas comidas, etcétera, etcétera ahora el mío es un bebé muy bebé, con lo cual os voy a enseñar poquitas cosas porque hay lugares en donde los bebés no tienen acceso pero bueno, os voy a enseñar las cosas que sí que puedo, porque este tamagotchi, como os comenté, todos los que son de color están en lenguaje japonés sí que hay algunos parches para descargarlos y pasar del japonés al inglés, pero yo personalmente, no sé, me da cosilla y no me acaba de convencer para descargarlo, bueno, os comenté, tienen este infrarrojo que se llama IRDA, entonces bueno, es cuestión de buscar un USB que contenga IRDA o algún tipo de tablet o teléfono antiguo, etcétera, etcétera, que contenga este tipo de dispositivo de IRDA bueno, sin más dilación, aquí os enseño, mirad, ahora tiene ganas de ir al lavabo porque hace estas onditas a los lados y cuando le damos al icon del lavabo va, os lo enseño porque es gracioso más que nada, las caras que pone supongo que son las caras que ponemos todos cuando nos meamos, con perdón de la expresión, y vamos al lavabo bueno, a ver, os enseño los iconos, el primero, que es la báscula, contiene lo que es la información del tamagotchi aquí tenemos el tema del hambre, no tiene hambre, está con esto lleno esta de aquí es la barra de la felicidad, contra más juegas con él, más casual le haces, pues más feliz está y esto del brazo es porque el tamagotchi P evoluciona según la, ya lo diré mañana, la actividad que tú desarrollas entonces, este ha hecho cosas de fuerza, limpiando el piso y tal, entonces haría una evolución hacia alguno de los de fuerza hay varios tipos de cartas de evolución por internet, o sea que las podríais encontrar por ahí si realmente quisierais saber qué combinaciones de aquí tenéis que tener para que evolucione y esto de aquí son los cuatro tamatomos, uno aparece cuando el tamagotchi tiene en edad adulta entre 48 y 72 horas y los otros son tamatomos que son cosas de felicidad que puedes conseguir dándole de comer su comida favorita o con piezas de ropa determinada, juguetes determinados, eso hace que sea feliz y tenga los cuatro tamatomos si queremos conservarlo en los archivos, tendríamos que conseguir los cuatro tamatomos es digamos la evolución máxima por entendernos aquí tenemos otros datos, por ejemplo tiene un día, pesa 20 gramos, es un chico y tengo el máximo de dinero que se puede conseguir luego aquí por ejemplo si entramos vemos que es una ficha dedicada a mí aquí tenemos mi fecha de nacimiento, aquí tenemos mi horóscopo y bueno se podría ir llenando pero no hablo japonés así que no lo voy a llenar en esto de aquí son para llenar aficiones, comidas favoritas, estas cosas y este de aquí sirve cuando le clicamos, si le decimos que sí vemos que ha cambiado lo que es el coso este que no sabría cómo llamarlo del tamagotchi, a mí personalmente tan floripondio no me gusta así que con vuestro permiso le volvemos a dar y lo dejamos como estaba otras cosas que también encontramos aquí en la báscula es si clicamos, pasamos todo lo que ya os he explicado y tenemos tres opciones, le damos aquí, seleccionamos la primera, es para cambiar la hora y el día y el mes obviamente, ahora me va a hacerle cambiarlo, le damos que aceptará todo aquí volvemos a hacer todo el recorrido, la verdad es que es un tamagotchi con un montón de opciones siempre para entrar en este panel le damos aquí, la segunda opción es sonido sin sonido si quisiéramos quitarle el sonido moveríamos hacia aquí abajo y le daríamos al intro yo como no le quiero quitar el sonido, volvemos para atrás y este de aquí es para el brillo más brillo este botón, ay como me odia esto más brillo es darle este botón de en medio, menos brillo es darle al botón de la derecha cuando queremos aceptar así, yo recomiendo que tengáis el mínimo brillo que vuestros ojos soporten porque este cacharro devora las pelas luego tenemos el tema de la comida, ahora mismo pues como ya os digo como es un niño solo os puedo enseñar la comida que tiene en casa, aquí es para comer fuera y la última son los snacks, como es un niño no tiene derecho los tamagotchis cuando son bebés en este juego comen arroz cuando sean grandes no van a querer el arroz y van a montar unos shows y les obligáis a comer esto o sea que os va a tocar pagarles comidas fuera o aguantarles el espectáculo que crean cuando no quieren esto, siempre puede comer o comida o chuche esto de aquí es otras comidas que yo he conseguido en otro sitio tenemos millones de opciones con este tamagotchi ahora se ha puesto enfermo, será que no le estamos haciendo caso cuando se pongan enfermo yo os lo enseño, es este último icono, es darle aquí y ya está, ya se cura y es feliz porque se ha curado vamos que os lo quiere enseñar todo en el vídeo este hombre otra opción que tenemos aquí, la primera es para ir al baño que ahora no querrá porque ya ha ido antes, si os acordáis que tenía ganas y la segunda opción es para darse una ducha que es una animación, la verdad es que es buenísima vale, sigamos con las opciones, en el icono de la puerta tenemos un montonazo de opciones esta primera es para ir a los diversos juegos que tenemos tenemos de momento dos juegos este primero que consiste en ir moviendo esta ay perdón que me he salido del juego consiste en mover esta cazoleta hacia donde van a caer los productos con los dos botones de abajo y ir cogiendo bueno, obviamente pues cuanto más cojamos pues más puntuación tendremos y bueno, la cosa es que pues cada vez representa que van más rápido y eso ahora voy a salir del juego porque si no vamos a estar aquí hasta mañana bueno, me he enfadado porque claro, me he dejado ganar y tal pero bueno, si gana se pone súper contento y este segundo juego es de saltar a la cuerda tienes que apretar tantas veces el botón este, como personajes hay si hay dos personajes apretas dos si hay uno, apretas uno y si hay tres, pues apretas tres es ir haciendo así la verdad pues como el otro pues cada vez va más rápido y pues cada vez pues tienes que ir tú más rápido la verdad es que a mí este me hace gracia porque ahí ves a todos los personajes que más o menos puedes bueno, más o menos no todos los que salen aquí son personajes que tú luego puedes ir teniendo en el juego en este caso, aunque me he dejado ganar pues nos dan algo de dinero de hecho, ah, venga, por pena otra de las opciones que tenemos en la puerta es el parque ahora es pequeño y solo vendrá a visitar pero cuando sea más grande si viene al parque entre las 7 y las 10 de la mañana aparecerá un tío de color azul que lo que hará es ofrecerle trabajo entonces sí, en este tamagotchi lo podemos dejar trabajando y pues ganar unos dineritos que también va bien para luego comprar objetos y tal y además según el tipo de trabajo que escojas si has visitado el parque creo que son 10 veces te dan para cuidar el parque si has ido a comprar a la tienda de objetos puedes trabajar ahí puedes trabajar en la tienda de ropa es un poquito así entonces según en qué sitio trabajes cuando has hecho X horas de trabajo pues te dan un regalo por ejemplo en el parque si trabajas en el parque pues te pueden regalar una gorra y un uniforme ah, os acordáis que os había enseñado también el botón este que también era la ducha y el lavabo pues cuando él hace estas guarradas también nos sirve para pecar y que limpie las necesidades que hace por todos lados un cochino bueno, volviendo al de este de la puerta hay muchas iconos veis que ahora los tengo cerrados porque es pequeñino pero vaya que hay de todo esto de aquí lo consigues cuando empiezas el tamagotchi tú tienes algunos sitios que puedes ir y otros sitios que tienes cerrados este es uno de los sitios que desbloqueas cuando has coleccionado X tamatomos tamatomos, os acordáis que os lo decía que cada vez que uno se hace mayor hay cuatro estampas de felicidad que consigues con comida con objetos determinados de cada uno de los tamagotchis y a medida que vas desbloqueando estos tamatomos cada tamagotchi tiene cuatro entonces tienes que desbloquear a lo mejor yo que sé diez tamagotchis con todos los tamatomos y entonces lo que haces es abrir una destinación nueva esta es la ecualdea y se desbloquea pues con X tamatomos y con el vehículo que te dan los tres gemelos que vienen al parque al principio de cada mes tenemos a primera hora en el parque cuando vamos a visitar el parque nos aparecen unas criaturillas que son como unas hojas y lo que hacen es que nos dan objetos hay una pala para excavar hay una bolsa para obtener descuentos y hay un coche que es lo que nos permite venir a esta especie de ecualdea que venir a esta ecualdea sirve para que nos den regalos como hemos visto nos pueden dar tanto objetos como el que nos han dado que es una plancha solar o nos pueden dar comida así de golpe es como mucha información yo os enseño un poquito así gráfico pero realmente yo os recomiendo que también consultéis guías porque es que este tamagotchi tiene un montón de cosas para hacer esta es otra de las localizaciones que yo desbloqueé al tener equis tamatomos y tenemos pues varias cosas dentro de este circo tenemos este parque de atracciones tenemos una noria tenemos una casa de los sustos la verdad es que está original todo esto simplemente sirve para subirle la felicidad a él que se le puede subir la felicidad visitando sitios yendo al parque o jugando con él bueno lo del jardín os lo explico luego es que realmente tiene un montón de cositas este ya os lo he enseñado que es el que acabo de enseñarlo luego tenemos este estos son cosas que desbloqueas yo os he dicho cuando tengamos ciertas estampas de felicidad vamos desbloqueando cosas aquí por ejemplo es la playa aquí hay un juego que nunca he conseguido saber cómo se juega para ganarlo y es que bueno es como una especie de carrera pero es que da igual lo que hagas porque siempre llega antes la estrella de mar quizás debería consultar por internet a ver qué qué se tiene que hacer realmente ¿veis? porque ahora empieza a correr y es que aunque toques botones no sé algo se tiene que hacer seguro porque claro no sé tengo que consultarlo tampoco le ha dado mucha importancia porque a lo mejor simplemente es eso pero claro es que se queda este pobre ya lo veréis aquí con una cara de ¡ah! he perdido un drama bueno la estrella nos sigue dando aquí la chapa vete a saber a lo mejor si supiéramos leer japonés nos estaría explicando algo súper necesario súper útil para la supervivencia humana y esto es una fuente también desbloqueada al conseguir tamatoma aquí puedes tirar 10 monedas bueno mira os lo enseño la criaturita tira la moneda un año de estos la verdad es que los gráficos para una cosita tan pequeña están súper bien currados bueno a mí me parece eso que para ser lo que es realmente gráficamente está súper chulo mirad qué cara de pavor de miedo de todo y ahora sale esta especie de diosa del agua es que es chulo es chulo son unos gráficos muy currados le podemos dar al botón del medio para ir quitando los los textos porque realmente no no de esto cuando sea mayor yendo al icono este de la jolín que me lo paso yendo al icono de la puerta pues tenemos otras cosas para comprar habitaciones porque podemos decorar el lavabo la cocina el comedor tenemos para comprar ropa tenemos para comprar objetos vamos es que ya os digo que hay de todo esto es la conectividad te puedes conectar con otro tamagotchi P como este con tamagotchi IDL que es el anterior a este y estas dos opciones ahora mismo no recuerdo para qué eran pero bueno era para conectar probablemente con HIRDA o alguna cosa así y normalmente las que utilizo son estas dos que podemos visitar o sea se pueden pasar de un tamagotchi al otro se pueden enviar regalos la verdad es que es muy original aquí tampoco vamos a poder entrar porque es un bebé ahí se dice que no pero aquí podemos entrar para vestirle con la diferente ropa que podemos comprar en el icono que os he dicho de la puerta cuando salimos y aquí es como el archivo de todo lo que tenemos estos son cosas que podemos comprar este de hecho lo tienen todos los tamagotchis cuando empezamos y luego tenemos distintos objetos que podemos comprar en una tienda en la que accedemos en el icono de la puerta los productos de limpieza es porque cada X tiempo tendremos que limpiarlo todo porque si no lo que pasa es que se nos ensucia la casa y la pantalla se ve de color rojo rojo ahí que dice esto está más sucio entonces bueno si quisiéramos jugar pues con cualquiera de las cosas pues nos pondríamos encima la seleccionaríamos con el botón del medio le diríamos que sí y tendríamos una animación otro de los dos botones para decir que no bueno veis él va jugando y va haciendo sus paranoias por ejemplo este objeto es uno de los que se utiliza para cuando ya es mayor convertirle en bueno convertirle darle los cuatro tamatomos porque hay tamagotchis que por ejemplo el kit de maquillaje es uno de los kits que le da felicidad creo que en español lo tradujeron como piezas de puzzle que son las cuatro piezas de puzzle que tienes que que de esto bueno está cagón el tío eh una bola azul que además necesito que evolucione porque os quiero enseñar un pierce y hasta que no sea más grande pues es una pena porque no veremos nada aquí en la tercera no sé si lo habéis visto ha entrado en el baúl en la tercera opción tenemos las cosas que nos dan los ecotriplets que es lo que os había comentado que cada día creo que es cada 10 de mes tenemos que ir al parque a primera hora y nos aparecen tres hermanos que nosotros le ayudamos a recoger el parque y nos dan uno de estos objetos esto es para excavar en el jardín con nuestra mascota luego os explico lo de la mascota la bolsa para comprar con descuento y el coche para ir al de este lo de la mascota es también que cuando sea más adulto puede ir al parque y si coincide tres veces con una con la misma mascota la mascota le pedirá irse a casa con él entonces podemos decir si o si no aquí tenemos por ejemplo yo he desbloqueado 17 tamatomos y aquí todos arremanchados pues están se ve que se monta un puzzle entonces podemos ver los que he ido coleccionando criaturillas criaturillas entonces bueno si queremos salir le damos al botón de la derecha ahí sí la derecha lo he dicho mal esto es lo que os decía de las mascotas también se pueden coleccionar hay varias mascotas y en estos momentos están las 5 y es eso y cada vez que vamos al parque pues si coincidimos tres veces con la misma mascota nos las podemos llevar a casa ellas mismas nos preguntarán si las queremos esto es porque cuando con los tamatomos famosos cuando desbloqueas una de las funciones que nos aparecen cerradas porque es pequeño a ver si hago un vídeo cuando sea adulto podemos ir a un sitio que nos cambian al tamagotchi de forma o sea es como una post evolución para que nos entendamos y estos son dos de esos tamagotchis a los que yo he hecho pasar por esta post evolución de hecho son los únicos dos que tengo de este modo y aquí debajo tenemos como el diario del tamagotchi que aquí es lo que os decía de los trabajos diferentes tamagotchis que yo he hecho trabajar en el parque este trabajo en creo que es la tienda de regalos este en la tienda de ropa pueden trabajar en distintos sitios y van creando este diario hay un momento en el que el diario se nos llena entonces lo que tendríamos que hacer para vaciarlo es borrar alguna de estas entradas que sería pues haciendo esto o sea os lo enseño os pondríamos encima le daríamos otra vez al click seleccionaríamos la opción de sí y le daríamos que sí que aceptaríamos no le da la gana es la primera vez que se me cuelga ah vale se ha colgado porque estaba borrando no he sido yo muy paciente bueno el sistema es entrar clicarle con el botón de en medio con este de aquí subir al sí darle al botón de en medio y ya lo ha borrado no, no lo ha borrado darle al botón de en medio nos pregunta dos veces ¿está usted seguro? le decimos que sí las dos veces lo dejamos un momento porque se lo piensa y entonces ya nos borrará lo digo porque si os hace gracia ir conservando veis ya no está ahora está el que está sin lluvia el que había con lluvia desaparecido lo digo porque es útil irlos borrando porque si no se nos colapsa y este de aquí finalmente es el del médico que este es el más sencillo de todos lo tenemos que clicar y bueno ahora porque no está enfermo nos dice que no pero vaya parece un poco lío pero la verdad es que es muy sencillo aquí tenemos los estatus de la criatura si tiene hambre si no tiene hambre y tenemos para cambiar la hora el sonido sin sonido y el brillo en este de aquí tenemos para darle de comer ya sea en casa como salir fuera aquí tenemos para ir a hacer pipi y ducha y cuando se ha hecho caca limpiar la pantalla aquí tenemos para salir y ir a los sitios que hay tanto de juegos como el parque para cuando es más grande conseguir trabajo conseguir mascotas también para divertirse y diferentes cosas como para comprar objetos para comprar fondos de habitación etcétera etcétera esto es la conectividad para conectarse con otro tamagotchi esto de aquí es para vestirse y desvertirse aquí son los objetos que tenemos aquí es la memoria de lo que hemos conseguido tanto de tamagotchis como de mascotas y esto es el médico simplemente eso recordar eso que hay cosas puntuales como cada día 10 del mes que vas al parque y te encuentras a los 3 hermanos que se llaman los ecotriplets y te dan un objeto recordar eso que cuando sea mayor perdón puede trabajar cuando sea adolescente puede ir a la escuela recordar también lo que os decía de las especializaciones en este caso veis antes tenía la de fuerza como os he enseñado el kit de maquillaje pues la he cambiado a belleza según la especialización evolucionará en un bicho u otro eso también se puede buscar por internet si os gusta un chico o un bicho en particular y apretando el botón del medio también vamos a fuera de la casa que también es útil porque a determinadas horas pues o pasan basureros para que les vendas cosas que tú tienes que te sale muy bien vendérselas o pasa un camión que trae comida que me parece que también pasa a las 5 de la tarde entre otros horarios y cuando tenemos una mascota monta aquí una casita pegada a la nuestra anexa y pues vive con nosotros y podemos utilizar la pala que nos dan los ecotriplets para construir en el jardín varias cosas si es en invierno se construye un muñeco de nieve en verano tenemos un arco de flores está muy original yo la verdad es que es un tamagotchi que es muy chulo y aparte es muy intuitivo dicho así claro os he explicado un montón de cosas y tal pero básicamente es eso es ir consultando guías y podréis ver a qué horas aparecen las mascotas que queréis y podréis ver cosas pues de pues esto de los ecotriples que os he explicado también hay muchos truquitos muchas cosas yo ahora simplemente os he enseñado pues las funciones de menú y a dónde llevan bueno espero haceros otro ah mira os lo dejo que lo veáis esto es cuando de bebé evoluciona a niño para que nos entendamos y por cada evolución también nos pagan dinero el máximo que podemos tener es lo que aparece que tengo yo aquí que creo que eran 99.999 si no recuerdo mal y bueno sigue siendo tan cerdo como cuando era un bebé pues bueno eso es todo chicos ahora si puedo en el siguiente vídeo os enseñaré cómo funciona uno de los peers venga gracias y hasta luego y como por cierto si tenéis cualquier duda podéis preguntarle en los comentarios hasta luego